Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas a todos. Hoy vamos a empezar a discutir sobre todo las primeras nociones acerca de cómo vamos a hacer la aproximación de la derivada de una función evaluada en un determinado punto. Entonces a este proceso pues se le conoce comúnmente en esta área de la matemática se le conoce como derivación numérica, que es encontrar pues básicamente eso. Aproximación es para la derivada de una función. Esto en continuación a lo que estuvimos haciendo anteriormente que es aproximar la función como tal. Ahora, además de aproximar la función, nos va a interesar aproximar la derivada en ciertos puntos. Entonces vamos a examinar algunas varias formas con las cuales podemos hacer este proceso. Y vamos a ir viendo qué ventajas y qué desventajas tienen y cuáles son las que más vamos a estar utilizando y en sí básicamente conocer todo este proceso. Entonces, la primera forma es que, bueno, nosotros conocemos esta forma que es la definición de la derivada. Al final de cuentas, la derivada evaluada en un punto x sub 0 no es nada más que el límite cuando h tiende a 0 de la diferencia de las imágenes entre h donde las imágenes son de los puntos x sub 0 más h y x sub 0. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta primera idea de la aproximación? Puedes decir, bueno, si este es el límite, pues entonces voy a aproximarlo sin el límite. Simplemente considerando un h que probablemente sea pequeño para tener una mejor aproximación. Pero básicamente esa aproximación consiste en realizar esta operación que es hacer la resta y dividirlo entre h donde h es la diferencia de los dos puntos que necesitamos aquí. Aquí necesitamos saber y observen, como no es un requisito conocer la función, aquí necesitamos la imagen de la función en dos puntos x sub 0 más h y x sub 0. Si yo conozco, si yo conozco la imagen de la función en esos dos puntos, entonces yo puedo hacer una aproximación de la derivada en el punto x sub 0. Entonces, ¿ven qué interesante este hecho de que solamente con conocer la función en dos puntos ya puedo hacer una primera aproximación? Entonces, esto es sin duda bastante útil en la cuestión de análisis numérico. Sin embargo, pues vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene. La ventaja es clara. Si yo conozco las imágenes, esta aproximación solo es hacer una resta y dividirlo entre h. Es muy fácil de calcular, demasiado rápido de calcular. La desventaja es que este método que acabamos de utilizar no nos da ninguna garantía de cuál es el error para que uno cometa al hacer esta aproximación. Y por lo tanto, mucho menos uno puede estimar una cota del error. Eso no significa que la fórmula esté mala, sino que el método, la idea inicial, pues no nos arroja mucha información. Es una aproximación, sí. De hecho, cualquiera cosa que nosotros pongamos en una aproximación, usted puede aproximar seno de x, lo puede aproximar como la recta y igual a x, pero eso no quiere decir que la aproximación sea buena. Simplemente es una aproximación y ya. Entonces, esto es más o menos lo que sucede aquí. Esta es una aproximación, pero si no tenemos información de este error, entonces, básicamente es comparable con lo que acabo de decir, de seno de x y x. Entonces, serían necesarias otras técnicas, otras formas para poder garantizar este error. Entonces, vamos a examinar otra herramienta que tenemos a disposición con el cual podemos hacer un mejor manejo del error. Y esa segunda forma va a ser con polinomios de Lagrange. Entonces, para hacerlo de manera general, vamos a considerar n más 1 puntos y el polinomio de Lagrange que se aproxima a f o que interpola a f en esos n más 1 puntos. Entonces, sobre la manera de recordatorio, el polinomio de interpolación de Lagrange tiene, o sea, nos sirve como una función que aproxima a la función, un polinomio que aproxima a la función original con un error de cero en los nodos. Es decir, que el polinomio vale exactamente el mismo valor que la función en los nodos. Entonces, eso para manera de recordatorio. Y la fórmula, pues, está dada por esta expresión de acá. Esta que ya la tenemos. Y estos son aquellos polinomios en forma de productorias donde había unos x menos x sub j y abajo xk menos x sub j. Una idea más o menos así para ir recordando. Esos son, el producto de estas cosas son las que van acá adentro en forma de L sub k. O sea que estos son polinomios. Y, bueno, básicamente la aproximación consiste en esta parte, que es el polinomio de Lagrange, y este que es el término del error. Entonces, bueno, queremos aproximar la derivada. Así que, derivemos esto. Aquí nos va a quedar la derivada, la derivada. Aquí, esta es una suma, así que derivada de una suma es la suma de derivadas. Y estas son constantes. Aunque vayan variando con cada k, en términos de x son constantes. Así que la derivada la saca. Así que lo único que hay que derivar es esto de aquí. Que es un polinomio. Y los polinomios son fáciles de derivar. Así que es una buena aproximación. En ese sentido. Ahora, analicemos un poquito la parte del error. Porque también necesitamos controlarlo. Si yo derivo este término de aquí, vean que es un producto. Y el lado izquierdo, pues depende de x. Aquí está. Es un polinomio, de hecho. Y este lado derecho es la n más unésima derivada de f evaluada en si de x. O sea que también depende de x. Así que aquí tenemos que hacer la regla de producto para la derivada. Y pues esto nos va a quedar la derivada de esto primero, por lo segundo, más lo primero por la derivada del segundo. Y esto nos da un problema. Porque si no conocemos quién es si de x. No tenemos ni idea de quién es. Entonces, ¿cómo podemos usar regla de la cadena aquí? Porque aquí lo que seguiría es derivar respecto a f. Perdón, derivar a f. Nos queda la n más dosésima derivada evaluada en esto por la derivada de si de x. O sea, esta derivada de aquí sería en esencia esto. La n más dosésima derivada evaluada en si de x por si de x prima. O sea, la derivada de si de x. Pero si no conozco si, ¿cómo puedo saber quién es esta derivada? Vuelvo a mi problema redundante. Porque ahora necesitaría aproximar la derivada de si de x en el punto que nos interesa. Así que definitivamente esto nos genera un problema. Entonces la cuestión aquí está en que esto es para aproximar la derivada en todo punto. Y realmente quizás no me interesa en todo punto, sino realmente en mis nodos. Entonces eso sí me puede interesar un poco más. Porque al final de cuentas, si quiero que mi función sea exactamente igual a mi polinomio sea exactamente igual a la función en esos puntos, pues lo que tiene más sentido es analizar la derivada o aproximar la derivada en esos nodos. Así que vamos a hacer la aproximación en los nodos x y. Voy a ponerle x y así que sea de manera general en cualquiera de ellos. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí voy a escribir esto bien. Tenemos la derivada evaluada en x y. Sería igual a esta misma sumatoria. Pero evaluada en x sub i. Y ahora pues tenemos que analizar esta expresión de aquí. Esta parte donde teníamos el problema es sencillo de analizar. Porque si evaluamos en x y y este producto va desde j igual 0 hasta n. Entonces, definitivamente vamos a pasar en algún momento por el j sub i. Entonces, me permito. Bien, sigamos. Entonces, si yo aquí paso desde j igual 0 hasta n. Entonces, tengo que pasar por j igual a i. Así que uno de estos productos que van a quedar acá arriba va a ser exactamente 0. Porque voy a tener x sub i menos x sub i en alguno de estos factores de esta productoria. Así que al evaluar en los nodos, todo esto se hace 0. Ya resuelvo parte de mi problema porque ya no necesito hacer esta aproximación de acá. Mi problema consiste ahora en calcular esta derivada. Y pues, no sé si alguna vez tuvieron el chance de observar esto. Pero si ustedes, ustedes saben la regla del producto. Que ustedes toman la derivada de dos términos. Eso es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Eso lo sabemos. Y qué pasa si hacemos la derivada de un triple producto. Eso pues es la derivada del primero por los otros dos. Más la derivada del segundo por los otros dos. Más la derivada del tercero por los otros dos. Y así se generaliza. Si aquí hubiese n términos, solo habría que ir rotando esa derivada en cada uno de los términos. Entonces, ven que eso es lo que tengo aquí más o menos. Tengo un factor lineal. En cada, multiplicándose con otros n factores así lineales. O sea que tengo un producto de n más un expresiones de esta forma. Así que la derivada no es nada más que ir sacando las derivadas de cada uno de estos. Y haciendo la soma. Entonces, al final de cuentas. Veamos que si yo derivo el término que no tiene el x sub i. Que es en el que estoy evaluando. Si yo no derivo ese término. Entonces ese término va a quedar ahí. Es lo que les quise decir con que quedaban los otros dos. Así que en todas las derivadas. Que no sean la de x sub i. Va a aparecer la expresión x menos x sub i en algún punto. Y si yo evalúo eso. En x sub i me queda cero. Así que sucede lo mismo de acá. Lo que quiero decir es que la única que no se hace cero. Es cuando derivamos la de x. Y si. Que por cierto. Aquí hay un pequeño error en la fórmula. Porque solo voy a derivar la parte de arriba. Así que me conviene mejor. Escribiré esto como n más 1 factorial. Es que la forma en la que lo tenía escrito. Me estaba quitando también el. El término. O el factor de i. Que ese todavía se mantiene. Ok. El caso es. Que. Bueno aquí también lo voy a sacar mejor. Voy a. Vamos a hacer esta modificación en la fórmula. Para no. No generar problemas. Esto no afecta en nada. A lo que habíamos discutido. Porque solo es una parte de constantes. X sub j. 1 entre n más 1 factorial. 1 entre n más 1 factorial. Y este ya no va a ir. Y listo. Entonces aquí básicamente. El término con la. De la derivada. Perdón. La derivada del término. Que tiene x sub i. Este es j. Ese. Es el que hay que derivar. La derivada va a quedar 1. Una. Función lineal. Entonces. Que nos va a quedar. El producto de todos los demás. O sea. El producto de todos los de esta forma. Excepto el de la i. Así que por eso agrego esta condición acá. Y pues este término de aquí. No. No se. No cambió. Así que al final. Nos va a quedar. Esta expresión de acá. Que. Esta. Se conoce como fórmula de. N más 1 puntos. Entonces. Estas son. Digo. Estas son. Fórmulas de. N más 1 puntos. Y digo fórmulas. Porque todo va a depender. De quién sea el. El i. Si el i es 0. Si el i es 1. Si el i es 2. Si el i es n. Va a depender de eso. Eso va a generar. En total. N más 1. Fórmulas. De n más 1 puntos. Entonces. Escoger el i. Solamente va a depender. De qué es lo que nos interesa. En nuestro problema. Específico. Ahora bien. Qué ventajas. Hemos obtenido. Con respecto al método anterior. Ya conocemos el término del error. Eso es una ventaja. Y cuál es una desventaja. Que. En la práctica. Calcular las derivadas. De estos lk. Puede ser. Muy complejos. Va a llevar demasiado tiempo. Porque si al final. Haciendo. O tomando un polinomio. De interpolación. De. De 15 puntos. Entonces. Eso significaría. Hacer la. Una de dos. O simplificar. Todas estas. Estas expresiones. Donde cada uno de estos. Son polinomios. De grado 14. Y en total. Hay 15 polinomios. De grado 14. Entonces. Entonces. Simplificarlos. Y luego hacer la derivada. Puede ser. Puede llevar demasiado tiempo. O ser demasiado complejo. Entonces. Eso es definitivamente. Una de ventaja. De este método. Que. Aunque se puede. Determinar. En la medida. De que tengamos bastantes puntos. Deja de ser. Muy. Muy útil. Porque al final de cuentas. Nos va a llevar mucho. Mucho más tiempo. Sacar. Estas derivadas. Sin embargo. Esta puede ser perfectamente. Una fórmula. Que podríamos utilizar. Si tenemos. Dos puntos. Tres puntos. Cuatro puntos. Por ejemplo. Incluso hasta cinco puntos. Pero. Más allá de cinco puntos. Pues. No. No se suelen utilizar. Aunque se podrían deducir. Fórmulas. Ok. Listo. Esta es otra fórmula. Una vía. Ahora. Será posible que. Tiduciésemos nosotros. Alguna fórmula. Para aproximar la derivada. Que sea. Sencilla de calcular. Porque al final de cuentas. Esta es nuestra aproximación. O sea que. Nuestra aproximación. En este caso. Es difícil de calcular. Entonces. ¿Cómo podríamos encontrar. Una aproximación. Que sea fácil de calcular. Y conozcamos. Un término del error. Pues. La otra opción que tenemos. Para aproximar funciones. Es mediante. Polinomies de Taylor. Y la idea central. Bajo este. Este método. O esta forma. La voy a hacer. Deduciendo. Una. La. La expresión. Que teníamos originalmente. En la fórmula 1. En la forma 1. Perdón. Pero. Ya esta vez. Conociendo. El término del error. Entonces. Veamos lo siguiente. Para fines de. Tener todo. Bajo control. Voy a usar los puntos. X0. Y X0. Aunque. Podría usar otros. Simplemente. Eso. Lo único. Que va a cambiar. Es. Que imágenes. Son las que me van a quedar. Aquí. Si yo uso. X0. Y 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 X0. 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 Y X0. Y X0. Más 2 veces. Sin necesidad. De que haya un X0. 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 Entonces. Esta es solamente la idea. Y ahí ustedes pueden. Modificarla. De cualquier manera. Para construir otras fórmulas. Entonces. Bueno. La idea aquí es. Voy a hacer una expansión en Taylor. De la función evaluada. En este. En este nodo de aquí. O en este punto de aquí. La voy a hacer. Hasta. Lo voy a hacer de grado 1. Por decirlo así. O de orden 1. Porque eso me va a dejar 2 términos. Y pues yo estoy utilizando 2 puntos. Así que. Más o menos la relación es esa. Si voy a utilizar 2 términos. Perdón. 2 puntos. Entonces. Dejo aquí 2 términos. Y luego el del error. Si voy a utilizar 3 puntos. Utilizando este método. Entonces. Aquí dejo 3 términos. Y luego el del error. Es decir. Utilizo un polinomio de Taylor. De orden 2. Para tener 3 términos. Entonces. Esa es la idea. Entonces. Desarrollo ese polinomio de Taylor. Me queda esta expresión. Donde esté el término del error. Y. Vean que la otra expresión. O el otro punto. En el que voy a evaluar. Es f de x 0. Que ya aparece aquí. Así que. Así que. Básicamente. Lo que voy a hacer aquí. Es despejar. Para la derivada. Evaluada en x sub 0. Entonces. Esa derivada. Despejada. Me va a quedar igual a esto. F de x sub 0. Más h. Menos f de x sub 0. Y dividido todo esto. Entre h. Esta h de aquí. Cuando la paso al lado derecho. Que. Perdón. Esta se queda en el lado derecho. Lo que estoy haciendo. Es pasar este y. Este para la izquierda. Y luego divido entre h. Así que esta resta. Está dividida entre h. Y este término del error. Que aparece con h cuadrado. Al final queda como h a la 1. Entonces vean. Aquí. Tenemos. Las dos ventajas que queríamos. O mejor dicho. Hemos como. Encontrado ese punto de equilibrio. En el cual. Tenemos una derivada fácil de calcular. Y conocemos el término del error. A esta fórmula. Se le conoce como fórmula de dos puntos. O una fórmula de diferencias. Y se le añade que es hacia adelante. Si h es mayor que 0. Porque básicamente estoy utilizando. X sub 0. Y un nodo adelante. De él. Y se le llama fórmula de dos puntos. Hacia atrás. Porque. En el caso de que h sea negativo. Porque entonces. Tendría. X 0. Y X sub 0. Más h. Sería una cantidad menor que X sub 0. Así que utilizaría un punto. Que está atrás. Y por eso en ese caso. Si h es negativo. Pues. Se le conoce como. Una fórmula de dos puntos. Hacia atrás. Sin embargo. Lo que se suele hacer. Es que cuando h es negativo. En realidad. Lo que se cambia es. En lugar de poner más h. Se pone menos h. Así que. Esta es la fórmula. Usualmente uno supone siempre. Que h es positivo. Y. Si. Esta quedaría. Como la fórmula de dos puntos. Hacia adelante. Y la fórmula de dos puntos. Hacia atrás. Quedaría así. Menos h. Menos f de X sub 0. Todo esto entre menos h. Y aquí. Más h entre dos. F' de valorado en sí. Igual a f' de X sub 0. Y pues bueno. Como usualmente. Este negativo. Estorba acá abajo. Lo que se suele hacer. Es bueno. Lo paso arriba. Y al final. Me va a quedar. El X sub 0 positivo. Y el X sub 0 menos h. Negativo. O sea que esta parte de aquí. Solo me va a quedar. En el orden invertido. O sea. F de X sub 0. Menos. F de X sub 0 menos h. Entonces ahí estaría. Esta sería hacia atrás. Y esta hacia adelante. Suponiendo ahora con este cambio. Que las dos h son positivas. Basadas en lo que les comenté antes. Ahora. ¿Qué suele suceder. Al momento de utilizar. Este método de los polinomios de Taylor. Es un método que es bastante útil. Y que aparentemente. Nos arroja resultados sencillos. Pero. ¿Qué pasa? Si. Yo quiero utilizar más puntos. No solo dos. Entonces. Aquí el primer problema es que van a empezar a aparecer más derivadas aquí. Porque si agrego un tercer término. Ocuparía. Un adicional. Un tercer punto. Agregaré un tercer término aquí. Que sería el de. La segunda derivada. Pero evaluada en X sub 0. Y luego el término del error. Que sería. H a la 3. Entre 6. Más. La tercera derivada. Evaluada en sí. Entonces la cuestión aquí es. Bueno. Si yo despejo para. F de X sub 0. Siguiendo este método. ¿Cómo hago que se me cancele esta segunda derivada? Porque al final de cuentas. Si no la cancelo. Voy a estar escribiendo la primera derivada. En términos de la segunda. Y eso. Como que no tiene mucho sentido. Porque. Si ni siquiera he encontrado la primera. ¿Cómo voy a saber la segunda? Entonces. El método que se suele utilizar. Cuando son más de dos puntos. Es el método de coeficientes indeterminados. Que es utilizar este método de Taylor. Pero de la siguiente forma. Entonces. Para ilustrarles exactamente. Cómo sería. Voy a desarrollar una fórmula. Para aproximar la derivada de F. En X sub 0. Usando los puntos. X sub 0. Menos H. X sub 0. Y X sub 0. Más H. Y además. Pues vamos a dejar explícita. La fórmula del error. Que corresponde a. Esta aproximación. O a la. O. Que corresponde a la fórmula. Que vamos a utilizar. De aproximación. Entonces. El método consiste en lo siguiente. Yo no sé. Cómo va a quedar la fórmula. Pero. Si sé que me. Si sé que me quiero. Que me quede de esta forma. Mis imágenes. Mis imágenes. Que son la. Los puntos. En los que. Yo conozco la. El valor de la función. Multiplicados por algunas constantes. Que no sé cuáles son. En el método anterior. En el que. En el que. Deducimos anteriormente. El de. X sub cero. Más h. Era. Uno entre h. Ese a de abajo. Tendría que ser uno entre h. Y. El de. F de X sub cero. Que sería el B. En este caso. Sería negativo. Uno entre h. Así que al final de cuentas. Me va a quedar una expresión. De esta forma. Lo que. Lo que nos concierne. Ahora es ver. Quién serían esas constantes. Basados en. Los polinomios de Taylor. Desarrollados a lo largo. De estos puntos. Que nos dan aquí. Entonces. Nosotros venimos. Desarrollamos el polinomio de Taylor. Flexamos la expansión. De esta. Y de esta. De esta no la hacemos. Porque como. Es exactamente en el punto. Aquí. H sería igual a cero. Entonces. Solo tendríamos. F de X sub cero. Igual a F de X sub cero. Lo cual no nos aporta de mucho. Entonces. Simplemente vamos a desarrollar. Para este. Y para esto. Si aquí tuviese otro término. Que fuese. Que se yo. X sub cero. Más h medios. O algo así. En ese caso. Si habría que desarrollarlo también. Pero. Si es F de X sub cero. Y no hay ningún h. Ni nada. Entonces. No hace falta desarrollarlo. Entonces. Si desarrollamos. El de X sub cero. Menos h. Y el de X sub cero. Más h. Tenemos estos dos de aquí. Vean que estamos utilizando. Tres puntos. Por lo cual. Estoy utilizando. Tres términos acá. Y esta derivada de aquí. Que son las del. Las del término del error. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar. Cada una de estas. Por las constantes correspondientes. O sea. Voy a tomar. A. Lo voy a multiplicar. Por F de X sub cero. Menos h. O sea. Por todo esto. Lo voy a tomar. B. Y lo voy a multiplicar. Por F de X sub cero. Y voy a tomar. Y lo voy a multiplicar. Por F de X sub cero. Más h. Que es todo esto. Y lo voy a juntar. Todo en una sola ecuación. Entonces. Aquí la estrategia. Es. Hacer agrupación. A partir. O. Tomando como referencia. Estos términos de acá. Perdón. Estos. Entonces. Primero. Vamos a tomar de referencia. El F de X sub cero. Es más. Voy a construir. A lo mejor todo. Para que. Veamos. Cómo se construye. Entonces. Vean. Yo tengo. A. Por esto. O sea. Que multiplico. Todo esto por A. Todo esto por C. Y este. Lo voy a multiplicar. Por B. Entonces. Si yo hago esta suma. El término que tiene. F de X sub cero. Tiene a qué constantes. Multiplicándolo. Tengo a A de aquí. Luego. Más B. Que es este término. Que sería el único. En el que aparecería. Porque solo hay un F de X sub cero. Acá. Y. Más C. Que surge de multiplicar. La. Esta ecuación. Por C. Y aparecería C. Y aquí aparecería A. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con los términos. De la primera derivada. Evaluada en F de. En F prima. O mejor dicho. La primera derivada. Evaluada en X sub cero. ¿Quiénes van a ser las constantes aquí? Evaluada en F de X sub cero. Bueno. Definitivamente. Va a haber una constante H. Que sacar. Que es la que está aquí. De hecho aquí. Me confundí un poco. Puse H prima. Y era F prima. Ok. Entonces. Esta H. Es un factor común. Definitivamente. Ahora. ¿Qué constantes me van a quedar? De aquí va a quedar. A. Negativo. O sea que me va a quedar. Menos A. Y aquí me va a quedar. Positivo C. Y vean que aquí. Ya no. Ya no estoy agregando el B. Porque. El B solo era F de X sub cero. No hay derivadas. No hay nada más. Una pregunta. Disculpe. Sí. Ah. No. No. Ya mire. Es que le iba a preguntar. ¿Por qué no había puesto las variables A y B en la de arriba? Pero si las tenía. Perdón. No. No hay problema. Listo. Si está claro. Perfecto. Bien. Entonces. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con las segundas derivadas. Entonces. ¿Qué vamos a tener de factor común? Pues el H cuadrado entre 2. Y el término de la segunda derivada. Y las constantes que van a ir multiplicando aquí. Serían. Para esta primera sería A. Para esta sería C. Y las dos están con signo positivo. Así que simplemente. A más C. Y ahora solamente hay que lidiar con los términos de las derivadas. Vean que aquí hay un pequeño detalle. Que no le. No hice hincapié al momento de desarrollarlos. Pero que es sumamente importante. Y es que. No hay ninguna garantía de que estos sí. Sean el mismo. Así que puse aquí C1. Y aquí C2. Así que este ya no se puede sacar de factor común. Así que. Vamos a ver. Entonces aquí nos va a quedar. El H a la 3 entre 6. Y aquí. El primero. Va a ser menos A. Por la tercera derivada. O lo de en C1. más C por la tercera derivada. Evaluada en C2. C2. Ok. Entonces vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer. Es resolver el sistema que nos queda. A partir de igualar lo siguiente. Resulta que. Esta parte de aquí. Que la voy a. A subrayar. Esta parte que estoy subrayando de rojo. Que estoy señalando con rojo. Es la parte que corresponde a la aproximación. Este es el término del error. Más que todo. Así que. Esto de aquí. Es la aproximación. Por lo tanto. Esa parte. Debe de ser igual. A F prima. Evaluada en X sub 0. Si queremos aproximar esto. De esta manera. Pero esto. Es igual. A todo esto de aquí. Con el término del error. Así que lo que vamos a hacer. Es por un momento. Vamos a olvidarnos del término del error. Y centrarnos en estos tres de aquí. Y ver que esos tres. Están igualados. A F prima de X sub 0. Entonces vamos a ver. Aquí lo que vamos a hacer. Es una. Una igualación. Término a término. Entonces. Aquí aparece. F prima. Perdón. F normal. De X sub 0. Y ese tiene un coeficiente de. A más B. Más C. Y eso debe de ser igual. Al coeficiente de. F de X sub 0. Aquí a la izquierda. ¿Qué cuánto sería el coeficiente de. F de X sub 0. Aquí. Pues. Podemos ver que no hay ninguno. ¿Verdad? No hay un F de X sub 0. Está en la derivada. Significa entonces que. El coeficiente de 0. Ahora sí. El coeficiente de. F prima de X sub 0. Sería. H. Por. Menos A más C. Igual al coeficiente. Que aparece aquí en el lado izquierdo. Que como aquí se aparece. Y vemos que aparece. Multiplicado por. Nada aparentemente. Así que es. Uno. Y ahora. Con el término de la segunda derivada. F pi prima de X sub 0. El coeficiente es. H cuadrado sobre 2. Por A más C. Y esto pues. Sería igual al coeficiente al lado izquierdo. Que es 0. Y hay que resolver este sistema. Este sistema es sencillo de resolver. Porque aquí pues. Puedo mandar a dividir todo esto. Y me queda que A es igual a menos C. O mejor aún. Menos A. Es igual a C. Entonces esto. Lo puedo utilizar aquí arriba. Para obtener que. Menos A. Que es C. Más C. Va a ser igual a 1 entre H. O sea que. 2C es igual a 1 entre H. Entonces C es igual a 1 entre 2H. Aquí se les peje de un solo. Pero ya tengo C. Y como A es negativo A es C. Entonces A es igual a negativo 1 sobre 2H. Y ahora averiguamos quién es B. Porque ya los conozco los dos. Entonces. Resulta que A más C. Es 0. De aquí sale. Entonces este se cancela con este. Digamos. Entonces me queda. B igual a 0. Ya tengo mis tres constantes. Por lo cual ya tengo una fórmula de aproximación. Que es esta. F prima de X sub 0. Es aproximadamente igual a. A. Que es esto de aquí. Negativo 1 sobre 2H. F de X sub 0 menos H. Más B por F de X sub 0. Que es 0. Más 1 sobre 2H por F de X sub 0. Más H. Y pues ya dejándolo presentable. Por decirlo así. Esto nos queda. F de X sub 0. Más H. Menos F de X sub 0. Menos H. Entre 2. Perdón. Entre 2H. Y esta es la fórmula de aproximación. Ahora. Es el momento en el que retornemos a nuestro análisis del error. Aquí ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a ver cómo nos queda el error. Como ya conozco quiénes son A y C. Entonces este término del error. Ya lo puedo analizar aparte. Entonces yo tendría. H a la 3. Entre 6. Y pues como. Como. Menos A es igual a C. Al final estos dos son lo mismo. ¿Verdad? Entonces digamos que saldría como de factor común. Menos A y C. O sea 1 entre 2H. Y aquí adentro me va a quedar entonces la tercera derivada. De Si1. Más la tercera derivada de Si2. Y ok. Ahora esto es el error. Pero se puede simplificar un poco. Porque. Al final de cuentas. Esto se puede escribir como H cuadrado sobre 6. Y esto de aquí. Todo esto entre 2. Ahora la cuestión aquí está en. ¿Por qué dejo este entre 2 acá adentro? Y no con. No lo uno con el 6. Bueno. Sucede que. Yo necesito juntar estos dos. Como uno solo. Y resulta que. Como aquí estamos suponiendo. Al momento de utilizar el polinomio de Taylor. Estamos suponiendo que es. De clase C3. O sea que tiene 3 derivadas. Y las 3 derivadas son continuas. Entonces esta función de aquí. Es continua. Y. Vamos a ver. Resulta que. Resulta que. Esta función es continua. Y. Este valor de aquí. Es. Bueno. Esta. De hecho no había necesidad de colocar los entrados. Así que. Uy. Entonces esa función es continua. Y este valor está entre. Estos dos. Estos dos. Porque al final de cuentas. Este es el. El punto medio. Entre estos dos. ¿Verdad? Así que. Este. Este número está entre estos dos. Así que. Por el teorema de valor intermedio. Existe sí. Entre estos dos valores. De hecho. Sería entre. Entre si uno. Y si dos. Tal que. F. Tris prima. La tercera derivada de valor en sí. Es igual. A esto de aquí. Que ya me cansé de escribirlo. Así que. Solo lo voy a copiar. Entonces. Solo para tener una idea gráfica. De lo que se hizo aquí. Recuerden que si teníamos una función. F. Acá. Que es continua. Y. Digamos que aquí está. Si uno. Y aquí está. Si dos. Entonces. La imagen correspondiente. Es esta. Es de hecho. Esta no es jefe. Es la tercera derivada. Entonces. Este es. Fite prima de si uno. No necesariamente. Es el de si uno. Sea el menor. ¿Verdad? Pero. Es para ilustrarlo. Y este de aquí. Está acá arriba. Este número. Es la tercera derivada. De valorada en si dos. Y este punto de aquí. Este. Este valor de aquí. Es un número que está entre estos dos. De hecho. Es el punto medio. Este número. Que le voy a llamar solo L. Para no volverlo a escribir. Entonces. Lo que me dice el teorema. En valor intermedio. Es que. Existe un si. Tal que. F tri. F tri prima. De si. Es ese valor de aquí. F tri. Al final de cuentas. Todo esto lo hicimos. Sí. Solamente para decir que. El error. Es. H cuadrado. Sobre 6. F tri. F tri. Y nuestro. Y nuestro. Y nuestro error. Entonces. Bueno. No estoy seguro. De cómo. Se ha hecho la evaluación. Así de manera. De manera virtual. Pero. La última vez que di esta clase. Era muy común. Ejercicios de este tipo. Ejercicios de tipo. Tome estos tres puntos. Y desarrolle una fórmula. Para aproximar la primera. O la segunda derivada. Usando los puntos. Que uno le dan. Y analizar el error. Ahora. Solamente para hacer un comentario. Y aquí terminaríamos por hoy. Seguiríamos mañana. Con este tema. Si quisiésemos aproximar. La segunda derivada. La única diferencia. Sería que. En lugar de colocar aquí. F prima. Colocaríamos. F vi prima. De x sub cero. Y aquí. Quedaría. F vi prima. De x sub cero. Y donde se refleja este cambio. Aquí en el sistema. En este. Este sería cero. Y este sería uno. Ese sería el único cambio. Que habría que hacer. Y obviamente. Eso me va a dar resultados diferentes. Para a, b y c. Muy probablemente. Pero. En cuanto al procedimiento. O la idea. Del procedimiento. Esos son los únicos lugares. Donde cambiaría. Si le pidiesen la segunda derivada. Entonces. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Que haya quedado. Así. De. Del desarrollo de este ejercicio. Para abordarla ahorita. Si no. Pues. Igual. Pueden. Ir. Leyendo. El capítulo 4. Que es donde estamos. Desarrollando. Este tema. Es. Específicamente. La parte de coeficientes indeterminados. No aparece en este libro. Y de hecho. No. No me fijé. Si aparecen los otros de referencia. Yo lo que hice. Fue buscarlo. Y un solo. En. En internet. Y obtuve. Un. Un PDF sencillo. De. De. De 10 páginas. Pero en inglés. Entonces. Yo se los tradujo aquí. Básicamente. Entonces. Si sacaron. Si. Si estuvieron tomando notas. De lo que estuvimos haciendo. Entonces es bueno que las lean. Y que. Intenten hacer preguntas. O perdón. O formular preguntas. Para mañana. Que volvamos a trabajar con esto. En otro tipo de ejercicio. Y. Ya aplicado a una función en específico. Y. La podamos abordar. Entonces. Por ahora. Solo queda. Ir a procesar todo esto. Asegurarse que uno lo entiende. Y. Y luego prepararnos para los ejercicios. Que vamos a estar haciendo mañana. Entonces vamos a terminar aquí por hoy. Y pues les deseo feliz tarde. Y. Continuamos mañana. Está bien, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Lick.